Hola, yo soy Justine y soy la fundadora de VirtualArte, el espacio más generoso para emprendedores creativos que quieren conquistar el internet con sus negocios. Mira, hoy, los jueves, hago una revisión de alguna de mis alumnas que se encuentra en mi membresía Emprendamigas. Es una membresía para emprendedoras realmente comprometidas y hoy vamos a revisar la fanpage de rojo escarlata que entrando, entrando, me está gustando lo que veo porque inmediatamente vemos que los colores concuerdan aquí. Vemos los mismos colores que vemos en el logo, todo tiene sentido. Inmediatamente, ustedes saben, quiero saber qué es lo que hace, ¿no? Algo hecho a mano, algo hecho con amor, ¿no? Eso queda claro. Y aquí, al un ladito, viene inmediatamente eso, arte mexicano, una variedad de cosas. Quisiera yo ver aquí tal vez un poco más de imágenes del producto porque todavía no nos queda claro, ¿no? Tal vez si abrimos la página web, nos va a quedar más claro o, ah, tienda de artesanías, no, pues me manda al buscador. En su tienda. Es un poco, no sé si esas imágenes de dónde vienen porque el trabajo está hermoso, ¿no? Aparentemente son figuras y mandalas hechas con hilo y está hermoso. Ah, y abajo hay más cosas. Ok. Es una mezcla de cosas aparentemente. Pero una de las razones principales por las que escogí esta fanpage es porque algo me llamó mucho la atención, es algo que veo muy seguido. Como podemos ver, ella comparte como videos de cosas, de tutoriales hechos a manos, lo comparte muchísimo en su página. Está muy padre esto también. Van a ver, sí, muchas cosas que tienen que ver con artesanos, de diseño, etcétera. Y quería como mencionar una cosita, que hay que tener mucho cuidado con eso. Pienso que en el sentido que ella lo hace está bien, pero hay que tener cuidado con lo siguiente. Si tú en tu fanpage compartas tutoriales de cómo hacer ciertas cosas, compartes videos y fotos de páginas que promueven hacer las cosas uno mismo, es bastante probable que vas a atraer personas que buscan inspiración para sus propios proyectos. Y eso son exactamente las personas que no son tu cliente ideal, ¿sí? Porque cosas hechas a mano tiene dos tipos de personas de interés, que son los que para nada lo saben hacer, por eso lo quieren comprar, y aquellas que lo quieren hacer todos ellas mismas, ¿no? A mí me pasó lo mismo con mi joyería en Pinterest, por eso un poco dejamos de compartir cosas en Pinterest de mi joyería, porque me di cuenta que se compartían montones, pero solamente personas que no me compraban y lo guardaban en carpetas que se llamaban inspiración, do it yourself, eso lo quiero hacer yo, etcétera, etcétera. Entonces me di cuenta que en Pinterest estaba yo atrayendo exactamente el público que no quiero atraer, que son aquellos que solo buscan ejemplos para después hacer la pieza por sí misma, ¿sale? Entonces también ahí me empezaron a llegar mensajes, ¿dónde compras tu material? Y eso es un tipo de negocio, no tiene nada de malo, solo que no era el tipo de negocio que yo quería, ¿no? Entonces muchísimo cuidado con eso. Pero bueno, aquí los videos son como, justo pudieran como pasar, pudieran ser inspiradores para gente creativa, y es importantísimo, digamos, que hagas tu investigación de cliente ideal, antes de comprometerte con un estilo de contenido que vas a compartir, ¿sí? Entonces si tú sabes exactamente quién es tu cliente ideal, va a ser mucho más fácil generar el contenido que necesitan, en lugar de que va a llegar un montón de gente a decir, ¡ay, esa página es bien inspiradora porque me inspira para mis propios proyectos, no para ir de compras! ¿Me explico? Espero que he podido explicarme un poco ahí. Y por eso quería mostrarles ese ejemplo. En cambio, aquí, eso sí es contenido que puede atraer a gente que está interesada en comprar artesanía, comprar hecho a mano, que aprecia la mano de obra, etcétera, ¿no? De ahí tu trabajo es hermoso. También quería, entiendo como tu punto de vista de compartir en tu fanpage cosas acerca de hecho a mano y tutoriales, etcétera, pero algo que vi también en tu página web es que hablabas, creo, de sanar a través de los hilos y de las mandalas y las chakras, etcétera. Entonces cuando empiezas a hablar aquí sobre chakras, ojo de Dios, etcétera, pudieras completamente conectar tu trabajo con un valor agregado que tiene que ver con un crecimiento espiritual y holístico. Entonces compartir cosas acerca de ese crecimiento y los significados de las chakras y del ojo de Dios, etcétera, puede atraer gente que aprecia mucho más la compra de una pieza con ese valor agregado en lugar de que atraer gente creativa que quiere estar copiando tus piezas, ¿no? Entonces quería marcar esa diferencia y ojalá inspirarte para que puedas ver que tu cliente ideal no es tal como tú eres, sino tu cliente ideal es diferente y se requiere un proceso de investigación constante para poder crear ahí una relación con ellos. Está fabuloso este video, pero sí de nuevo puede atraer gente que lo quiere hacer, ¿no? Gente creativa que va a copiar tus piezas tal vez. Espero que esta revisión les haya ayudado, les haya inspirado para que empiecen a investigar muy bien sus clientes ideales y pueden generar contenido que atrae la gente con el perfil adecuado para que resultan en más ventas. Si quieres que yo te revise tu página, debes de pertenecer a mi comunidad Emprenda Amigas, así que te dejaré el enlace acá por si te quieres venir a unir a nosotros. Cuídense mucho y los veo la próxima semana. Bye.